Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cante el fútbol, hermano, un gozo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable es. Nadie como Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. No, hermano, tu fidelidad es grande. Ay, sé que no es. Oh, es más grande que los ciegos. Oh, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amado, toma el control, Señor, tu aliento alcanzado, y de nuevo, Señor, en su vida, Señor, el deseo de cada día, adorarte y adorarte, el Espíritu de verdad, gracias, Señor. Su fidelidad es grande, su fidelidad, su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Su fidelidad es grande, su fidelidad, aleluya, yo amo a mi Señor, porque he visto como bueno ha sido Dios conmigo.